El concepto de rejuvenecimiento de la sociedad, porque por la exposición que has hecho, me ha parecido el rejuvenecimiento de la sociedad, lo has analizado desde el punto de vista de gente pasiva que va a vivir más, pero gente de más edad que sea activa y aporte a la sociedad, aporte riqueza, trabajo, etc., no lo he visto. Entonces quería que me declaras eso. Bueno, vamos a verlo. Gracias. Yo creo que el concepto de envejecimiento es un concepto que la gente utiliza siempre como carácter pegatío. Por lo tanto, yo lo que he tratado es de introducir una nota de optimismo porque creo que envejecer es tener más años de vida, añadir años a la vida, pero también es añadir más vida a los años. De tal manera que envejecer y hacerlo activamente a mí me lo que parece que es una buena respuesta ante el cumplimiento de las idades. Yo les decía a algunos buenos amigos con los que hablaba antes de la charla, que yo soy por ejemplo ahora presidente de una institución que es Secot. Secot es Signos Españoles para la Operación Técnica, que está integrado en toda España por unos 1.200 signos, personas de alto nivel de capacitación, profesionales que ya se han jubilado o que están en una situación de pre-jubilación o que están en los últimos años de su actividad, que no quieren dejar de aportar a la sociedad todo aquello que han recibido de ella y que desarrollan con los jóvenes, con los más jóvenes. Una doble tarea, por un lado de asesoramiento y por otro lado de formación, que está resultando francamente útil. Es una institución, por supuesto, de signo de lucro y es una institución declarada de interés público. Yo creo que eso es un ejemplo a imitar. De tal manera que el rejuvenecimiento de la población hay que aprovechar. Yo sinceramente creo que vivimos más, vivimos en condiciones hasta una edad avanzada mejores. Esos índices que solemos utilizar los demógrafos que no solo son los años de esperanza media de vida, sino los años de esperanza de vida en buenas condiciones de salud física y mental van. De tal manera que ya no solo tenemos una esperanza media de vida de casi 80 años buscadores y de 86 mujeres, sino que además los años que vivimos sin especiales afecciones son cada vez más elevados. Y yo creo que eso hay que aprovecharlo de una manera. Primero hay que congratularse de que sea así. Por eso yo empleo el concepto de rejuvenecimiento de la población. Pero yo creo que una vez admitido el concepto hay que sacarle partido a esa situación. Y yo creo que una manera de sacarle partido es mediante esa actividad que los mayores podemos realizar con las personas más jóvenes, ayudándoles en labores de asesoramiento, en labores de formación. Por eso SECOT y otras instituciones como Edad y Vida y otras que hay en nuestro país, a mí me merecen un respeto muy profundo. Y que sigo el activo todavía y sigo siendo catedrático de la universidad y que trabajo en una escuela de negocios. No he dudado cuando me propusieron de ser presidente de esta institución en Afectado, porque yo creo que era una manera de contribuir a todo lo que yo recibí de la sociedad para que tantos años y devolvérselo en esta forma de colaboración. Por lo tanto, vamos a ver. El concepto del rejuvenecimiento también puede ser un concepto real. No solo estamos con esperanzas medias de vida altas, sino que siguen creciendo esas esperanzas medias de vida. Y no solo estamos con esperanzas medias de vida altas, sino con esperanza libre de discapacidad, libre de dependencia cada vez más elevadas. Por lo tanto, estamos rejuveneciendo a que somos capaces de vivir más años y cada vez en mejores instituciones. Y yo, la lectura que hago de esa situación, es una lectura y digo, bueno, pues, este es un regalo, pues, este es un regalo y tenemos que sacar de partida, ¿verdad? Bien, Rafael, eso está muy bien desde el punto de vista voluntarial. Pero desde el punto de vista de políticas de un Estado para, bueno, estamos asistiendo a retrasar la edad de publicación. Pero no hay ninguna otra política en algún país del mundo de cómo aprovechar, pues, esas capacidades de esas personas, no ya en las mismas condiciones que cuando estás en activo, si en un tipo parcial o que estás por el estilo. Sí, sí, las hay. Y donde no las hay es en este país, y debería haberla, creo que... Pero sí, sí, sí que las hay. Es decir, que hay países donde las personas que se mantienen en actividad, pues, son objeto de una serie de beneficios sociales, y tanto para ellos como para las propias empresas, que yo creo que son ejemplos de ingresos publicados. Lo que no lo hay especialmente es en este país, en un país en el que cualquier política de alcance o naturaleza demográfica brilla por su ausencia. No tenemos políticas de ayuda familiar que nos permita mejorar nuestra fecundidad, no tenemos políticas de inmigración claras, que las que hay son muy alimentales, no tenemos políticas de envejecimiento ni activo ni pasivo ni perifrásticos, que es decir, de ningún tipo, ¿no? Y deberíamos de tener la manera que yo, ahora que tenemos elecciones, pues, estoy haciendo una especie de, como te diría, de campaña. Yo escribo en los periódicos y de vez en cuando hablo por la televisión y por la radio. Y digo, bueno, vamos a ver, señores, no se olviden ustedes de estos colectivos, ¿no? Porque las personas mayores de 65 años, ya constituimos, por ejemplo, en un país como España, el 25% de los votos que se emiten en una elección. Y además votamos más que los jóvenes. Entonces, tenemos un peso liberal muy importante, pero la verdad es que ningún partido político se ocupa especialmente de nosotros. No nos atienden más que haciendo guiños esporádicos, pero no hay una política realmente definida para el envejecimiento. Yo recuerdo que la palabra gerontocracia que indica el poder de los mayores en España brilla por presencia, porque primero, hay pocos mayores que estén en las listas electorales de los partidos. Segundo, los mayores tienen voto, pero generalmente no tienen voz. Y luego, los mayores en España no nos hemos constituido en partidos políticos reivindicativos de nuestras propias necesidades, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en otros países, como Estados Unidos, en otros países europeos, ¿no? Por lo tanto, somos un país de una gerontocracia imperfecta. Y nos limitamos a votar, y los partidos mayoritarios a los que votamos consideran que somos una especie de voto cautivo. Pero no prestan demasiada atención a los programas de síntomas. Y yo creo que eso viene a ver. A medida que se vaya incrementando el peso electoral de las personas mayores, de aquí a 15 años va a haber 3 millones de personas más en España, de hace 65 años o más, o nos prestan atención o corre un serio peligro de traer nuestro apoyo en los procesos de la política. Me gustaría asociar el concepto de sostenibilidad a la demografía. No sé si se ha mencionado el concepto de sostenibilidad, pero dado que se habla de inversión, ¿en qué medida la sostenibilidad de la sociedad que tenemos y de la sociedad en la que queremos vivir exige políticas de inversión, no sólo de aquellos que usan la demografía para poder desarrollar su negocio, que es una que no puede encontrar, sino en qué medida tanto la inversión pública como privada tiene que ser una inversión orientada a que el desarrollo demográfico permita a una sociedad sostenible. Y sostenible sobre todo, porque yo creo que aquí casi todos somos silver, para mantener una expectativa de clases pasivas cada día mayor, porque además cada día queremos acabar antes de trabajar. Otra cosa es que luego seamos capaces de colaborar e incluso desarrollar otro tipo de trabajos, pero en definitiva queremos salir de ese estrés de la actividad diaria. Entonces, ¿en qué medida en el mundo se están desarrollando iniciativas de inversión pública y privada? Porque entiendo que también la inversión privada debe mantener una actitud importante en el desarrollo demográfico para que consigamos mantener una sociedad sostenible desde ese punto de vista demográfico, sobre todo desde el punto de vista del mantenimiento de las transacciones, que cada día exigen más, pero cada día van a ver sus recursos más limitados, porque yo creo que venimos de unas clases pasivas con unos recursos que en el futuro no se van a dar. Y va a ser difícil incluso que esos negocios orientados desde la domótica hasta la salud, hasta otro tipo de aspectos, se puedan sostener si quien se va a incorporar al mundo de nuestro trabajo tiene la capacidad suficiente para ser clasible, es decir, para poder consumir más allá de la mera subsistencia. Esa es una visión muy interesante y un planteamiento muy inteligente, ¿no? Yo creo que invertir en demografía son dos cosas. Invertir en demografía es una organización por parte de los poderes públicos para atender a las necesidades que tienen las personas mayores que han dejado de su actividad y han pasado ya a su contención de clases pasivas. Y invertir en demografía es, al mismo tiempo, pues las nuevas oportunidades que se abren al mundo de las empresas y al mundo de los inversores como consecuencia de ciertos procesos de demografía. Pues yo he insistido más en este segundo aspecto, en el primero, pero por supuesto que tengo muy presente en el primero. Tomamos un ejemplo. En nuestro país, con consecuencia de los procesos de negociamiento, las generaciones futuras van a poder curar la tensión. Pues yo creo que en las condiciones actuales no. En las condiciones actuales no. Es decir, el gap que se va a producir en este país, entre población activa y población dependiente, es de tal de emprendedores. Que si, por un lado, no creamos una población activa más numerosa y, por otro lado, no cambiamos el sistema del reparto que se asustó en el predominante de nuestras pensiones, digamos, las generaciones que nos vayan a suceder a nosotros van a tener muchas dificultades en cobrar la pensión digna, o cobrar la pensión indigna. Seguramente sí, pero digna seguramente no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, yo creo que las políticas públicas tienen, primero, que tender a crear condiciones para que la base de la pirámide laboral que va a ser tan estrecha en el futuro sea un poquito mejor. Y cómo incrementamos la base de una pirámide laboral de la magnitud actual que es tan estrecha. Bueno, ponemos, afortunadamente, claro, lo que estoy hablando es del futuro, no del presente, porque si me dirá la gente en el extensión de Estalobo que está diciendo, ¿no? Con la situación de par, tanto en el área que tenemos, no, yo no hablo del presente, hablo del futuro. Y del futuro tenemos que incrementar, digamos, la base de nuestra pirámide laboral, y para lo cual, pues, tenemos algunos instrumentos. El primero de ellos es, bueno, corregir la situación de desempleo tan alta que tenemos y llevarla más a nivel de empleo, de tasas de inactividad que no superen el 10%. Tenemos que inyectar más mujeres en el mercado. No puede ser impositivo. Hay un gap en la diferencia de 7 puntos entre la tasa de expiria más que la inactividad. Yo creo que es inevitable que ampliemos la edad de jubilación. A los 67 años me parece una edad todavía muy temprana. Pensemos que los 65 se establecieron cuando la esperanza media de vida nuestra, que teníamos, era infinitamente más baja que la actual. Habla con una esperanza media de vida como la que tenemos de 86 años para las mujeres y cerca de 80 para los alumnos, pero además con una esperanza media de vida a los 65 años, que es de 20 años más para las mujeres y de 17 para los varones, mantener la edad de jubilación en 67. 67 que se va a amalucinar en el año 2027, ojo, porque, como sabes perfectamente, esto va incrementándose un par de meses cada año, etc. La manera que llegar a que todos se jubilen en el año a los 67 años, todavía necesita por delante de 12 años más. Yo creo que habrá que volver a los 70 años, que es un horizonte más que razonable para esa esperanza media. Y por otro lado, yo creo que la inmigración está segura, que vamos a necesitar de nuevo más inmigrantes. Yo creo que tuvimos inmigrantes, ahora tenemos un balón significativo, si nos va más gente de la que viene y además se va gente nuestra cualificada, lo cual es una pérdida importante a veces para nuestro propio futuro socioeconómico. En fin, si las cosas mejoren y esperemos que así suceda, aunque sí tenemos por un lado recuperar a esas personas, pero también recuperar más inmigrantes. ¿Y todo eso va a ser en su tiempo? Pues yo creo que no. Y yo creo que el Estado lo que tendría que hacer es implementar nuevos sistemas que complementen los sistemas de reparto actual. Por lo tanto, el sistema de reparto actual, que es el, yo pago a los que me han progenido en la actividad la pensión, no me estoy pagando mi propia pensión, ese es el sistema de reparto tradicional. Tendremos que complementarlo con sistemas de capitalización para conseguir esos sistemas que la OIT propone, que es el sistema de los cuatro pilares, en las que el Estado adquiere una parte de las personas. Pero luego ayuda a los propios individuos a subredar su propia pensión mediante toda una serie de procedimientos, entre ellos los alicientes fiscales y otros, que permitan un pequeño ahorro para invertir en la propia pensión que tomas el programa. Por lo tanto, yo creo que, desde el punto de vista de las políticas públicas, hay países donde esto lo están haciendo razonablemente. y si me preguntas por las políticas públicas en España sobre este aspecto, te diré que no hay política, que no hay ningún, que no hay ningún más que decir, bueno, pues si usted, si se mantiene la actividad, pues le permito que cobre usted un poquito más, haga una pequeña reservación fiscal, a la empresa que usted, que lo emplea usted, pero desgraciadamente, pues son medidas muy tíneas, que no están teniendo consecuencias. Por lo tanto, al estar, o se enfrenta de verdad a definición de políticas que atiendan estos nuevos retos provocados por el envejecimiento y todas sus consecuencias, o realmente la situación, un poco se agnosear, pues va a ser una situación complicada. ¿Qué país puede reconocer? Pues yo creo que los países nórdicos están haciendo las cosas racionalmente. Tanto en los países nórdicos este tipo de problemas, que evidentemente existe también, porque tienen niveles de crecimiento, que se enfrente con los nuestros, pues también se enfrentan a problemas de este tipo. Pero el Estado es un Estado queriendo mucho más esto de las cuestiones. En Suecia, en Noruega, en Finlandia, en Dinamarca, ellos atienden un doble frente que nosotros no logramos atender. El frente de la fecundidad, por ejemplo, ellos no es que tengan políticas natalistas, porque quizás las políticas natalistas han pasado de nuevo. ¿Voy a definir una política con el único objetivo de hacer incrementar la natalidad? La verdad es que no hay ningún país que específicamente la defina como tal, quizás con la situación de Francia. Pero sin embargo, ellos definen lo que son políticas de vida familiar y es una cosa un poquito más comprensiva. Ya no se trata de dar unas subvenciones específicas por el número de hijos que tiene una familia, no, es ayudar a las familias a constituir un hogar, es ayudarlas en el acceso a la vivienda, es ayudarlas en el acceso a los servicios de guardería, es ayudarlas mediante una política de conciliación, vida familiar y laboral generosa. Eso es una política de vida familiar. Y nos lleva menos luz en la definición de estas políticas. Si nos lleva menos luz en la definición de políticas que ayuda a la vejez, a la vejez activa, porque le dicen, yo le atiendo a usted y usted contribuye a mí, por favor, a la sociedad que tengo y ayúdeme en la formación de mi gente joven, de mis generaciones jóvenes y ponga su experiencia al servicio de mi sociedad. Y eso también es una contrapersonación. Por lo tanto, en las políticas que allí se denominan de envejecimiento activo, nos lleva a una gran delante. Y nosotros, con el sistema de envejecimiento que tenemos, o enfrentamos o definimos pronto unas políticas de este tipo, o las cosas yo creo que nos pueden explotar en el próximo momento. Tú y yo no vamos a dejar de volar la pensión. Yo la voy a necesitar, no sé si tú la vas a necesitar. Yo desde luego la voy a necesitar. Tú y yo y las personas que estamos en esta presión y que le arpeinamos alguna cara, las vamos, no las vamos a, no va a haber problema. Pero cuando a partir del año 2009 entran las generaciones de Bémino en España y al mismo tiempo entran en el mercado laboral las generaciones de la etapa posterior de baja natalidad, ahí el problema es que se va a hacer. Ya estamos tirando de bucha, me jubilaré en el 25. ¿Eh? Me jubilaré en el 25. Todavía vas a esa parte yo te digo. Pero un poco después la cosa yo la veo publicada. La veo publicada. Por tanto necesitamos una distinción. Pero las grandes multinacionales no están, sobre todo aquellas que están trabajando por la generación de la necesidad. ¿Están forzando a los gobiernos a desarrollar exponenciales activas de democracia? Yo creo que no. Yo creo que no. Si la pregunta es exactamente a las grandes multinacionales están forzando, yo creo que no. pero sí son partidarias, no forzando, pero sí son partidarias, porque también su propia negocia se fundamenta sobre la base del poder adquisitivo, como bien decía, las casas, las siglas. Pues sí están diciendo, bueno, y no nos corresponde a nosotros, pero los estados deberían tener mejor las necesidades de una torcida. La verdad es que iba a hacer una pregunta que casi está contestada en su totalidad, pero bueno, voy a atar un poco. Hoy en primer lugar quería agradecerle porque yo me esperaba una intervención en la que dice que a nivel mundial el asunto es un problema grande porque cada 12 años hay mil millones de personas. Hay un 50% más de demanda de alimentación y eso lo vamos a resolver. Y por otra parte, a nivel de algunos países el problema es justamente el contrario, es que no se puede reproducir la población. Entonces, bueno, pues se ha hecho un esfuerzo de ver oportunidades. Hay un incremento en la clase media a nivel mundial, sobre todo en Asia. Hay un incremento objetivo de la demanda de determinados productos como gafas y otras cuestiones sanitarias, lo cual, bueno, pues ya está agradeciendo. Sin embargo, bueno, pues bajando un poco a lo concreto, en el País Vasco hay estudios que demuestran que no se puede que las pensiones no son sostenibles. Lo que pasa es que como eso es políticamente incorrecto, se explica de otra manera. Se dice, bueno, para que sea sostenible las pensiones se necesita un crecimiento del 2,5, que el por ejemplo el iniciatividad suba las cosas que no son ni de lejos, se pueden alcanzar con los datos que nosotros tenemos en estos momentos. Pero claro, a ver que el día financiera, por ejemplo, en el caso de Cajalorra que financióse ese trabajo, empieza a decir, bueno, ustedes, de los 55 para abajo olvídense la pensión, que no van a cobrar más que una cuestión simbólica. Entonces, la cuestión que yo quería preguntar es, en la línea que decía José Luis, si tú tuvieras la posibilidad, bueno, y luego hay otro problema que me parece que está muy acertado y es que el problema de la homografía es de muy largo plazo y los políticos tienen un horizonte de cuatro años, con lo cual debe ser una descompesa. Si tú tuvieras capacidad de influir decisivamente en los políticos, vamos a hablar de los políticos del País Vasco que para nosotros están más cercanos, y en función de lo que has visto en otros países, ¿cuáles serían las medidas que ciertamente estarías convencido de aplicar de una manera inmediata? ¿Cuáles serían las que, bueno, pues tienes alguna duda de tal manera que, bueno, pues también podamos intentar ver cómo podemos ir abordando el problema? La situación del País Vasco es especialmente crítica como la es la de mi región. Yo soy asturiano. He tenido que ir a la empresa asturiana en Puyol. No soy Puyol con J, soy Puyol con J, que iría a los que ir. No es un apellido catalán, sino un apellido alabonés de mi abuelo. Y la situación de la demografía vasca y de la demografía asturiana, por ejemplo, Cantabria, tiene una situación un poco diferente, pues es muy complicada, porque en mi tierra y en esta tierra los índices de fecundidad están por debajo de los españoles, que ya es decir, aquí en España tiene un valor de fecundidad de 1,3 hijos por mujer y aquí en el País Vasco debe estar 1,1 más o menos. El índice de envejecimiento que en España ya está por encima del 17%, aquí en el País Vasco ya está por encima del 20%. No tenéis mucha inmigración, además en el País Vasco en comparación con... Ahora todos estamos bajando porque también en España ahí va negativo, pero es que nunca en el País Vasco en el País Vasco hubo un porcentaje de inmigración especialmente elevado, ¿sí? Y por lo tanto la inmigración no ha actuado como factor corrector del mercado laboral por un lado y de la propia democracia por otro, siendo niveles de envejecimiento por un lado y ayudando a la fe de unidad por otro. En mi día lo pasa exactamente por mismo. Bueno, claro, en fin, ya le diría yo a las autoridades del País Vasco sería muy pertencioso por mi parte hacer algo en este sentido, ¿no? Pero, no, yo creo que el tema se corregiría o ayudaría a corregir. primero hay que definir una política de ayuda familiar en el País Vasco mejor de la que tiene porque sé que hay una política de ayuda familiar en el País Vasco y yo la he leído, ¿eh? Pero quizás los medios puestos para desarrollarla no tienen la intensidad y el alcance suficientes. En segundo lugar, yo diría que el País Vasco necesita menos jubilados y por lo tanto yo elevaría la edad media de jubilación. Un poquito. Porque elevar la edad media de jubilación tiene un doble fe. Por un lado, quitas pensionistas y por otro lado, sumas al tiempo. Por tanto, en los bordes, es como esos partidos en los que juegan dos rivales, ¿no? Es que el resultado vale el doble, ¿no? Porque quitas pensionistas por un lado, pero estás añadiendo población activa. Yo elevaría a la edad media de jubilación en el país. Ya sé que esto es políticamente incorrecto, pero yo creo que va a ser imprescindible. Y tercero, yo creo que el País Vasco, como todo el país, necesita una política de complemento de la pensión pública mediante un sistema de capitalización con efectivo. Es decir, mire usted, usted ahorre poco para su futuro, y yo le voy a ayudar a hacerlo. Es decir, usted no va a ahorrar solo a su costa. Va a ahorrar a su costa y a la mía. ¿Y cómo? Bueno, pues mediante una política de incentivos fiscales, de subvenciones, de tal manera que tú dijese, bueno, pues mire usted, mi pensión va a ser X en el futuro. Lo demás es que más o menos puedes prever cuál va a ser tu pensión. la Comisión de Expertos tiene unos cuadros al final del informe en la que te detalle un poquito el porcentaje de disminución de tu propia pensión en función del factor demográfico. Ellos sí utilizaron un factor demográfico en el tal constituyente. Bueno, pues yo le voy a ayudar a compensar esa pérdida adquisitiva mediante una política en la que usted va a ahorrar y yo le voy a ayudar con incendios. Yo creo que por ahí tienen que ir los tíos y que me coge si estoy improvisando y me he de una respuesta. Pero yo creo que las políticas activas de la Comisión tienen que ir a la política. Ahora, eso sí, usted, yo le doy a Vicentes, yo le ayudo, yo le doy incentivos y usted me ayuda a mí, ¿y cómo me ayuda a mí? Convirtiéndose usted en tutor de gente más joven, convirtiéndose usted en asesor de jóvenes empresarios, convirtiéndose usted en formador de personas que quieran emprender. Evidentemente me estoy refiriendo a una determinada clase social con capacidad formativa, etc. Pero ni siquiera eso tampoco está incentivado por los propios estudiantes. de que ni siquiera tenemos políticas de investecimiento activas. Ya no tenemos políticas de enfrentamiento de los problemas derivados del propio investecimiento, sino que ni siquiera tenemos políticas de aprovechamiento de los sirios mediante su incorporación a estas tareas para las que se encuentran perfectamente. Bueno, no sé, por ahí ya no estoy, por ahí ya no estoy. ¿Funciona? Sí. Estoy de acuerdo en el principio, pero creo que en la realidad práctica es una observación. Tenemos un factor cultural extremadamente importante aquí. Aquí todo hijo de vecino, como Beke acaban de comentar antes, quiere jubilarse. Y además ha habido una propensión de la seguridad y primar el status quo que ha llevado, como usted ha comentado anteriormente, a que no me refiero ya, digamos, la élite intelectual o laboral, como ha comentado, que sí que sigue trabajando, pero la gran mayoría de los trabajadores no se hayan formado adecuadamente con el progreso tecnológico que ha habido en los últimos años. ¿Eso qué conlleva? Que con 50 años tienes un coste laboral inasumible para las empresas a la capacidad de producción que tienes, por lo tanto, prolongar la vida no es económicamente viable para las empresas porque la gente aquí no ha querido formarse porque a partir de los 50 y tengo 51 mis amigos están pensando cómo se van a jubilar y estoy hablando del 80%. Entonces, a partir de aquí no son empleables. Prolongar la vida laboral a no ser que haya mecanismos de reajuste salariales y de formación que son una cuestión cultural continua no existen. Intentaremos prolongar y pondremos a 67%. ¿Cuál es la realidad? Que hasta que no cambiemos desde mi perspectiva. La mentalidad general no me refiero de aquellos que están bien formados como usted o como los que estamos aquí que somos la excepción. Eso no se va a dar de un elemento práctico. No es como en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una movilidad muy fuerte en lo cual sabes que estás aquí mañana allí y de hecho hay unas tendencias de los sinios vuelta a trabajar por un sistema de complementos etcétera, etcétera. Y empresas como McDonald's etcétera, etcétera que sí tienen programas de gestión activa de sinios sabiendo que ganan menos pero que no hay ningún tipo de tara cultural a la hora de trabajar en un McDonald's. Pero aquí yo creo que hasta que no cambiemos esa mentalidad en el País Vasco o en España eso es es una cuestión de deseo más que realidad y tenemos que trabajar lo vemos muy complacentemente. Luego el segundo punto cuando ha dicho usted simplemente una observación lo de tenemos que tener un lobby de sinios. Esos lobbies existen en Estados Unidos y ha llevado en estados como Florida y demás de manera que se potencie el Medicare y vaya en detrimento de la educación que son aquellos que nos vienen por debajo a dar. O sea que ojo al manojo con eso. Quiero decir que a veces estamos cogiendo todo para los sinios y yo estoy más cerca y que luego se vaya en detrimento de otras cuestiones sociales como educación y demás por el peso político que tienen que eso que está pasando en Florida ya no serían estados más largas áreas de California etcétera y hacia uno pensar que puede ser una realidad sencilla por plato porque las cosas no son así. Mirá, te doy un dato esto de una encuesta de esas encuestas complementarias a la EFA que se hacen en la que se preguntaba a la gente me parece que era a partir de los 60 años si se haría continuar trabajando bajo determinadas condiciones y tal y los resultados son desplorables desplorables de tal manera que los porcentajes de por la alternativa de 40 a 45 años son altos de 45 a 50 son altos de 55 a 50 son relativamente altos de 55 a 59 empiezan a bajar en nuestro país de 60 a 64 y a partir de los 65 años son muy pequeños y a partir de los 70 son muy chiquitos de 2% aproximadamente por lo tanto tenemos que vencer como está por lo fundamental que es el que tú señalas la gente a partir de una determinada edad salvo las presenciones a determinados estratos y además los sindicatos echan una mano sus políticas son más que de retrasar la edad de jubilación de avanzarla todo lo más que se puede mira yo yo lo que creo es que no puedes establecer una edad rígida de jubilación quizás eso no lo dice yo creo que hay que favorecer que la gente siga trabajando hay que convencerla de las amigas que tiene una situación de ese tipo hay que incentivarla de manera adecuada porque sin incentivos para las empresas y para los trabajadores como lo vas a conseguir pero sobre todo hay que crear más que una edad de jubilación un abanico no es lo mismo la edad de jubilación de un minero de mi tierra que ha trabajado en la mina de Perú que era un catedrático de universidad porque no es Miami un gemma no y yo creo que la edad de jubilación más que que sea de una edad concreta sea de 65 sea de 67 sea de 60 sea la edad que sea lo que tienes que hacer es crear una abanico y definir las posibilidades en función de los vectores distintos uno de ellos puede ser la actividad a la que tú vives y otro vector puede ser los años de publicación que ya has desarrollado entonces establecer tu propia acumulación en función de esos vectores y por lo tanto crear una banda a través de la cual tú puedes entrar antes o después en la acumulación en función de las características de tu propia vida y sobre todo yo creo que tienes mucha razón en lo que dices de que tenemos que crear una cultura la demografía también tiene su propaganda los demógrafos a veces no somos muy propagandistas pero también deberíamos de crear nuestro propio marketing y hay que convencer a la gente de las tendades que tienen una acumulación más tardía sobre una acumulación más popular en relación a su propio futuro pero ahí no hemos jugado bien yo creo ni los estados ni los profesionales quizás lo hemos hecho adecuadamente por lo tanto yo sé que es un dificultad yo sé que es un pero bueno el hecho de que sea una dificultad no nos debe hacer abandonar el puesto tenemos que seguir predicando en la bondad de los objetivos finales que estamos proclamando luego pues en relación al otro problema que mencionabas pues también estoy de acuerdo mira Francia tenía una política muy generosa desde el punto de vista de la fecundidad Francia se prima el primer hijo con cantidades muy importantes al segundo hijo más al tercero más gracias a eso Francia ha mantenido una tasa de fecundidad de 1,8 hijos por mujer frente a España ahí tienen 1,2 1,3 hijos por mujer pero ahora Francia está derivando dinero de la política de ayuda familiar a la política de la política porque Francia empieza con este problema de tal manera que al final acaba convirtiéndose una política de dosis de dosis adecuadas para cada país y desde luego es verdad en Estados Unidos las asociaciones de mayores tienen un peso importante incluso hay partidos polídeos como sabes los panteras grises nadie dice es un lobby es un lobby y hay pequeños partidos políticos en distintos estados constituidos por SINOS Florida y Florida es uno de ellos donde los SINOS resuelve están a la orden del día y donde las asociaciones de mayores son muy reivindicativas y siempre el presidente del estado de Florida siempre tiene problemas como SINOS que están constantemente criticando mejoras y todo bueno al final las políticas tienen que ser no las políticas de dosis y la política de ayudar a los SINOS no puede repercutir evidentemente ni en sanidad ni mucho menos en la educación claro eso es evidente bueno cada estado definirá sus propias políticas en función de las condiciones específicas que pueda tener pero vamos a ver yo por responderte con una sola frase a los dos o planteamiento estoy completamente de acuerdo son las cosas que hay que enfrentar adecuadamente porque ahí son dos problemas a los que hay que dar solución inteligente solución que puede ser variada en función de las características específicas que da la espacio que da y vamos estamos estamos Gregorio gracias lo que no quiere es que hable bueno el tema es de una complejidad enorme que no se puede decir para una solución o una solución hay múltiples no múltiples soluciones múltiples aciertes para una solución como de ese co-presidente de ese co-presidente yo le doy enhorabuena porque sí que es una labor pero más voluntarios que otra cosa porque yo he intentado trabajar a serio pero si le digo la verdad no se acercan ni a la empresa ni ni de lejos ¿por qué? porque tienen tan terror a perder la diríamos la la pensión que no que no es posible entonces yo yo soy partidario de de dividir la el trabajo en cuatro partes uno de 15 a 30 otro de 30 a 60 y otro de 60 a 75 en la primera parte soy partidario de hacer leyes que faciliten a los estudiantes que en vez de ser lectivos que hagan prácticas que hagan prácticas en las empresas y tal claro las empresas dicen esto están explotando y tal enseguida están explotando o no a la empresa enseñarle a un a cualquier ingeniero o tornero cualquiera es un costo enorme aunque salgan sudando y salgan tal no hacen ni ni con mucho lo que lo que van muchas veces porque la labor de prácticas es el mismo es muy revolucionario entonces si soy de entrada suave en el sentido de que la gente joven lo primero que deben hacer es más que estudiar es trabajar porque tienen la época de de movilidad y que se realizan más trabajando que estudiando y entonces la labor trabajo y estudio es muy muy importante no quiero decir que no estudien sino que estudien y trabajen que sea una labor de las universidades estudian que se hagan prácticas en la en la en la luego de 30 a 60 pues es una si es una labor ahí si se puede dar la seguridad social los sindicatos meterse y tal cualquiera pero en esa primera parte no soy partidario y luego también una salida suave a la gente una salida a los 60 puede salir suave pero de colaborador de colaborador de enseñante de tal pero que no tengan miedo de ir a la empresa y de estar en la empresa y unir en la empresa porque eso también realiza y en la universidad pues yo conozco que a ti hay gente que ha sido trabajadora y que sufre unas depresiones enormes cuando dejan de un día para otro de trabajar y tal porque eso sí yo soy partidario también de la equidad no se puede decir que a uno que esté en paro gane lo mismo que está que está trabajando no tiene que haber equidad y si no hay equidad no es posible otra de las cosas que se dice que no vamos a poder tener la seguridad social la tecnología está avanzando de tal forma y soy que es el modelo de que no va a tener trabajo muchísima gente con un poco trabajo se va a poder hacer mucho va a ocurrir en la industria parecido a lo que ocurrió en la agricultura que el 60% estaba en la agricultura y producía un X van las máquinas y producen monstruosidad como yo la primera vez que veía que hacen colados cortando el trigo y luego resulta que ves la máquina sacos a un lado el trigo bajan el otro ya hemos guardado y tal eso es algo tremendo y esto está ocurriendo en la industria está ocurriendo en la industria a marchas agigantadas no se va a poder trabajar todos pero sí que tiene que haber una equidad equidad al que se ha descuerza y eso tiene que haber para poder ir de viaje a hacer lo que quiera y no y no que uno que está en paro que lleva el mejor teléfono tiene coche tiene tal y por los chanchullos como aquí RGI y luego en defensa de los empresarios la verdad he dicho que los empresarios no a largo plazo yo suelo decir una frase que igual molesta y tal digo en la empresa hay competencia donde no hay competencia hay incompetencia bueno yo creo que es difícil estar en el desacuerdo con usted no sé si detrás de esa reflexión que yo comparto todavía alguna pregunta pero en cualquier caso como reflexión pues me quedo con un aspecto básico de la reflexión o con dos aspectos de la reflexión que usted quería uno de ellos es el paso paulatino y progresivo y crucificado y de la actividad a la inactividad yo creo que eso tampoco tenemos políticas que lo que lo definan de tal manera que hoy yo estoy trabajando y trabajo doce horas al día y mañana dejo de trabajar en absoluto y paso a la inactividad más total yo creo que eso es profundamente frustrado para la sociedad y para el individuo que lo tiene que sufrir por lo tanto las políticas que permitieren los trabajos parciales y progresivamente decrecientes a mi me parece que eso podría ser en la misma empresa o fuera de la empresa en la misma empresa o en una empresa distinta por supuesto por lo tanto yo ahí creo que sería muy partidario lo que usted dice el establecimiento de planes en ese sentido creo que sería muy muy inútiles y luego el tema de la productividad yo evidentemente estoy de acuerdo es decir que pero tenemos estudios es decir tenemos estudios que combinan un factor fuerza de trabajo con un factor incremento de la productividad de tal manera que los resultados que obtenemos es que aunque la productividad mejore esta medida la mejora de esa productividad eso no va a evitar a corto plazo e incluso a medio plazo la necesidad de incrementar nuestro propio mercado eso es un efecto también de los chinos de que estamos en un momento de competencia hablo de nuestras sociedades los chinos no no quiero decir pero influye influye por lo tanto necesitaremos menos mano de obra y sobre todo lo va necesitaremos más mano de obra cualificada porque si hay algunos estudios que todos estoy seguro que habrán leído por un periódico de que a medio plazo el porcentaje de empleos que nos van a exigir un nivel de cualificación va a ser una ínfima parte de los empleos de incluso el 80% de los empleos necesitarán un nivel de cualificación por lo tanto la mejora de la productividad es un hecho que va con un cialco pero eso no va a evitar la necesidad de seguir contando en el futuro por ejemplo no asocia como la espermada de un mayor mano de obra y por lo tanto tenemos que crear en la base de la pirámide de la obra en el futuro más mano de obra que satisfaga las necesidades en el mercado y entonces yo antes mencionaba la abuela pluma de donde podía provenir esa mano de obra que vamos a necesitar porque ya hablaba de la incorporación de la mujer al trabajo de la jubilación de la inmigración tenemos que recuperar el talento que hemos perdido pero tenemos que importar probablemente nuevo talento por tanto bueno yo estoy de acuerdo con la reflexión general y este sería una pequeña matización en dos aspectos a la reflexión general de acuerdo en la transición y de acuerdo en el aumento de la productividad será menos demandadora de mano de obra pero que todavía parece ser de acuerdo con los estudios que manejamos que un incremento de la mano de obra a medio plazo cuando nuestra pirámide laboral por la base queda siempre en escasa la más alta hola vamos a ver yo había una una pregunta primero había una transparencia que era la número 13 que me he permitido cogértela en la que se pone la población sexagenaria a escala global la verdad es que no la he entendido porque lo que parece es que en este momento los países desarrollados hay una incluso proporción superior de sexagenarios a lo que existen los países desarrollados ese es un dato pero bueno a mi reflexión va algo que ya ha apuntado aquí mi compañero un poco sobre la sostenibilidad y me refiero lo siguiente a 2050 cuando hacía la proyección dices en ese momento los países más más poblados o con mayor índice de población va a ser India China y Nigeria perfecto estamos hablando ahora de los países que tienen políticas de sostenibilidad para caminadas a las personas sexagenarias o personas ya serios curiosamente esto se está trasladando a sus países a países que van a aumentar su población de sexagenarios que no están desarrollando ni una política o por lo menos no en la forma en que nosotros entendemos una política favorecedora bien pero eso y ahí es donde va mi comentario tiene una influencia terrible ¿por qué? porque el centro del mundo económicamente se está trasladando con lo cual ya se dice que la segunda economía es China pero que en 10 años o en 5 años va a ser la primera economía pero de hecho puede ser que la primera economía o la segunda vayase de India con lo cual nos estamos retrotrayendo mil años la pregunta es muy sencilla vamos a ser capaces de sostener nuestros sistemas cuando la riqueza se está trasladando a otras partes y vamos a dejar de ser competitivos ¿te refieres a nuestra sociedad? es decir porque si somos dejamos la riqueza se nos trasladan dejamos de ser competitivos y estamos compitiendo con países que digamos que el tema social o asistencial no lo tienen o lo tienen menos evidentemente no queda más que de otra forma otra solución que hacer de caer nuestro sistema asistencial vamos a ver a la primera cuestión el tema de los de los datos sí vamos a ver lo primero que tengo que aclarar es por qué hablo de población sesacionaria y no de población de 65 años y más porque un gran envejecimiento estadísticamente que utilizamos es el de la población de 65 no el de la población de los sesacionarios lo que pasa es que como las esperanzas medias de vida de los países del mundo en desarrollo son todavía 10 años más bajas que las de los nuestros ellos consideran el gran envejecimiento para esos países un poquito antes mira la esperanza media de vida de nuestras sociedades es de 78 la media no se distinguir sexos mientras que la de los países en desarrollo es de 68 es decir 10 años menos aunque las diferencias están cortando entonces ellos definen el envejecimiento a partir de 60 y en ese sentido yo ponía los datos de 4 y decía bueno vamos a ver en términos relativos en términos relativos nosotros somos mucho más envejecidos que un país en desarrollo en términos absolutos los mayores niveles de envejecimiento están en el mundo en desarrollo es aún más entonces no veo que haya ninguna contradicción en ese cuadro no sé si entendí bien tu pregunta en este sentido el cuadro en un momento determinado pone 2013 países desarrollados 287 4,1% países en desarrollo 554 siendo que estamos hablando millones de personas 7,7 7,7 ¿a qué se refiere? ¿sobre su población? o sobre el monto total de la población es decir de la población de sexagenarios el mundo desarrollado tiene un 4% de los efectivos y el mundo desarrolló un 7% esa es la en términos absolutos el mayor número de sexagenarios que están en el mundo de desarrollo porque claro ellos son el 82% de las relaciones del mundo y nosotros los desarrollados somos el 18% nada más lo comentes en la pregunta ya bueno la pregunta es el mundo está trasladando su foco de economía ciertamente sí déjame que que le haga una matización a tu observación sobre China vamos a ver yo creo que China es el coloso con los pies de barro por lo tanto empieza introduciendo una matización es decir China es un país que se está haciendo antes viejo que rico es la segunda ¿no? sí hoy sí pero a medio plazo yo no estoy tan seguro que China con los problemas demográficos tan tremendos que va a tener sobre todo en grados de su nivel tan profundo de envejecimiento pueda convertir pueda mantener su nivel de competitividad en la economía mundial tal como de aquí en muchos países por tanto eso de que China es una gran potencia es una realidad incuestionable que China pueda mantener esa condición de gran potencia y ese liderazgo tanto en el plano demográfico como económico yo creo que no y sobre todo la India va a tardar mucho tiempo todavía en ser un país líder no demográficamente tanto que no va a ser en 15 años sino económicamente tanto por lo tanto vamos a ver que va a haber un cambio en los grandes focos de la economía mundial porque yo creo que sí es decir en Europa estamos pero hecho es un desastre nuestra demografía está bajo mínimos nuestra presencia escaladoral es cada vez menos significativa y el liderazgo histórico de la vieja Europa vieja en el obre sentido de vieja históricamente y de vieja demográficamente pues va a ser difícil de mantener de todas maneras yo creo sinceramente que quien va a seguir manteniendo un cierto liderazgo en la economía mundial va a ser Estados Unidos porque está mucho mejor demográficamente que nosotros y por lo tanto su capacidad económica se va a poder mantener en muchas mejores condiciones que las nuestras y que los colosos asiáticos evidentemente van a jugar un papel más relevante pero ojo están afectados por algunos problemas muy significativos los bolsillos llenos de China son una parte muy minoritaria de la población china ellos llaman a los nuevos ricos los bolsillos llenos no la terminología china porque yo creo que China tiene una problemática demográfica muy complicada muy particularmente debido al profundo envejecimiento demográfico que están sufriendo es decir o dedican una parte sustantiva de sus beneficios a socorrer el problema del envejecimiento o China no podrá mantener su competitividad y no podrá seguir sin una gran línea en el futuro por lo tanto yo lo que discuto de tu pregunta es la mayoría estás yendo contra todos los gurús de la economía que lo que indican es que India y China es el centro de la cultura no pretendo ser un gurú ni muchísimo menos evidentemente pero mi análisis basado fundamentalmente no en tanto en datos económicos como demográficos me hace dudar de ese poderío sin límites que se pone a la China del futuro yo creo que China es una economía que va a sufrir grandes reverses yo quería sobre todo felicitar a mi gracias y felicitar a nuestro invitado de hoy porque me ha gustado mucho su presentación y ya me gustó desde el principio cuando recibí la invitación y vi que el título era inversión en demografía a mi me recordó cuando en el año 90 nosotros pusimos en marcha el plan de revitalización de Bilbao que empezaba a definir sus temas críticos hablando de inversión en recursos humanos hoy con la perspectiva de 25 años tengo que decir que he avanzado mucho en Bilbao todos lo vemos pero que lo que más se nos ha quedado por el camino es la inversión en recursos humanos y es por una razón que el otro día le escuchaba a un exconsejero de salud del gobierno vasco que decía gastamos mucho en salud pero no invertimos y lo explicó de una manera muy sencilla y es que el sistema de salud espera a que tú llegues que no vale salir a buscarte una definición muy interesante de lo que es la diferencia entre coste e inversión yo creo que en demografía estamos gastando dinero pero no estamos invirtiendo estamos esperando a que entre por la puerta el problema para intentar ponerle alguna tirita en lugar de salir y por eso me llamó mucho la atención el título y creo que es algo en lo que deberíamos incidir mucho más una manera creo yo que sería mi pregunta o comentario de invertir está relacionada y es en parte la razón por la cual la inversión en recursos humanos aquí no ha funcionado del todo bien porque aquí sí hemos gastado mucho dinero en educación en recursos humanos es que el entorno el entorno normativo el entorno laboral el entorno social la percepción no favorece que el coste se transforme en inversión igual estoy diciendo demasiado complejo pero voy a ir a lo que quería preguntar parece que una parte de la solución de la demografía del problema que está generando el envejecimiento etcétera etcétera está en incorporar o reincorporar a la gente mayor al mundo del trabajo yo diría que otra parte de la solución está en incorporar a los jóvenes al mundo del trabajo mucho antes de lo que lo hacen ahora mismo pero claro aquí nos encontramos con la barrera y la barrera es normativa entonces la pregunta es ¿no habría que normativizar que determinados puestos de trabajo queden reservados en función de la edad del trabajador? o sea yo entro al museo y veo que hay en una sala una señorita jovencísima que está sentada con el uniforme esperando allí por si a alguien se le ocurre meterle el dedo en el ojo a la pintura al cuadro o tocar la escultura y entonces viene y te avisa y cuando preguntas ¿cómo es posible que una persona de 25 años en la plenitud de la vida se pase 8 horas al día sentada aquí pisando moqueta con aire acondicionado te lo explica te dicen es que es licenciada de bellas artes por más sentido más sentido pone aquí a una señora de 67 años que seguro que lo va a hacer de maravilla y que es un puesto de trabajo que está digamos habilitado para sus posibilidades no me estoy metiendo con la señora de 67 años me da igual la edad pero creo que está claro o sea lo que no podemos hacer es pretender que la gente mayor siga trabajando en lo mismo que trabajaba cuando tenía 30 años porque no no va a ser posible no va a rendir pero lo que tampoco podemos permitir es que por un lado los jóvenes se pongan en un informe de conserje y te lo encuentres en la puerta de la institución con 23 años sentado en una silla esperando que le manden a por un cortado en fin podría seguir pero la pregunta es esta no, no está lo ha entendido perfectamente yo creo yo creo que en este en este país primero déjame que te haga una observación personal y luego intentaré contestar la pregunta la observación personal es que cuando tú vas por Europa yo mi mujer trabaja en el Museo del Prado por lo tanto conozco bien ese mundo porque una vez que voy por ahí pues la acompaño la visita a los museos y ahora mismo está en el Rúdol bueno y yo compro una cosa y es que digamos que muchos pero muchos de los museos europeos que yo visito las personas que están en la sala son personas sí son voluntarios o no pero en cualquier caso pues son personas que además te acercas a ellas y te dan una explicación definida del cuadro o te dan una información adecuada a las necesidades que tú tienes en ese momento es una persona que bien porque lo han adquirido o bien porque lo tienen desde mucho tiempo pues tienen una pertinencia y unos conocimientos que al visitante normal resultan profundamente útiles por lo tanto lo que puede ocurrir en España yo creo que es un poco excepcional porque por ahí fuera yo lo que observo es lo contrario lo que tú dices ahora la política de reservar determinados puestos en función de nada pues es lo que es más discutible seguramente vamos a ver yo en este sentido tú decías exactamente bueno las personas jóvenes están desempeñando puestos de trabajo que a veces no tienen nada o poco que ver con su propia competencia profesional adquirida este es uno de los problemas que tenemos es decir tenemos un problema serio de subempleo el subempleo es pues el desempeñar aquellas puestos de trabajo que no están acordes con la formación previa del civil y está perfectamente medido y los porcentajes que tenemos de subempleo en este sentido por ejemplo para licenciados universitarios son pues mucho más altos de los que deberíamos de todas maneras te voy a decir una cosa esto lo corregimos con el tiempo lo corregimos en estos momentos si hay esperanzas si hay esperanzas de que de que esto al menos porque digamos que cuando entran las generaciones de la capa de bajísima natalidad en el mercado laboral el DAF que el déficit que se va a producir en la base de la pirámide laboral de este tal en verdad este tipo de situaciones afortunadamente no se va a hacer por lo menos por razones de esta naturaleza que también son razones demográficas la situación actual probablemente va a tener una solución no diré que en inmediatísimo en corto trazo pero sí por lo tanto tengamos esperanza un poco un poco ligando con la charla que nos dio el otro día sala de la rica que hablaba del hablaba de las tres crisis la de los años finales de los años 70 la de los años 90 principio de los años 90 y la actual y nos dio un dato que nos impactó un rato y es que a nivel de todo el estado el nivel de paro en la crisis de los años 70 fue de un 12 y medio un 13% pero se tardaron 13 años en volver a recuperar el nivel de empleo porque dentro de ese paro había un paro estructural en base a la falta de conocimientos o adecuación de la gente a lo que se iba necesitando en este momento llevamos 7 años de crisis con un paro casi del 20% ¿cuántos años vamos a necesitar? porque aquí lo que se está dando también es un paro estructural de conocimientos no adecuados a lo que se está demandando en este momento en el desarrollo económico yo creo que el paro hay que ponerlo en relación con los efectivos de población activa porque se mide en relación con los efectivos de población activa y los efectivos de nuestra población activa van a ser con el paso del tiempo cada vez más remontes primero porque van a ir entrando en la edad laboral de generaciones cada vez más y segundo porque están yendo nuestros emigrantes que llegaron en los años por lo tanto el número de recuperar no diré que la situación de pleno empleo pero una tasa de paro considerado un nivel inferior yo creo que no van a ser tantos como la gente a veces dice porque creen que un 20% de subempleo perdón no más de un 20% de tasa de una tasa superior se analiza en abstracto sin considerar que la inactividad se mide no en relación a la población total sino en relación a la población activa y a medida que disminuye la población activa puede crecer más a frisa de la tasa de... por lo tanto yo no creo que necesitemos tantos... Eso en el que respecto al indicador pero al final si coges el número de parados de larga duración es decir que ya se están descualificando y que va a ser muy difícil que vuelvan a entrar en el circuito de empleo he estado hablando de tres millones de personas o por... bueno pero este es otro debate no es es el mismo debate si ahí hay un problema evidentemente sobre todo en las personas no tenemos no tenemos un problema con las situaciones más jóvenes porque van a encontrar acomodos relativamente rápido pero el problema de los parados de larga duración a partir de una edad es que sí es un problema pues que tienen una resolución más complicada que tiene por eso digo que pasar de una tasa de desempleo de más de un 20% con la que tenemos en estos momentos a una tasa de desempleo de 206% eso no lo vamos a conseguir o sea o sea que nuestros hijos van a tener mal para cobrar la jubilación pero nuestros nietos se van a colocar nuestros hijos van a tener nuestros hijos nuestros hijos e incluso nuestros nietos que ya tienen cierta edad van a tener muchas más facilidades de empleo y muchas más complicaciones para lograr la vida yo quería volver un poco a un tema que se ha comentado bastante sobre en general sobre el envejecimiento activo que comentabas tú y esa transición esa salida suave de lo que es el entorno laboral hacia la jubilación y bueno aquí se ha comentado que por un lado hay un tema postcultural que la sociedad entienda esto y luego también un poco el papel de las políticas de las administraciones mi pregunta vamos orientada hacia el papel de las empresas y de las organizaciones yo sí que creo que las organizaciones las empresas tanto en cuanto tienen un talento que sienten que lo pierden pueden o deberían o les interesaría digamos hacer algo ahí también entonces mi pregunta es si tú crees que además de la sociedad además de las administraciones las empresas pueden jugar un papel importante en esta labor y si conoces experiencias de éxito reales igual no aquí pero en otros países que han implantado políticas concretas y que han conseguido digamos esa salida escalonada o bueno sí yo creo que las empresas pueden jugar un papel absolutamente fundamental y hay mira un estudio de la fundación Bankinta de hace quizás tres o cuatro años no recuerdo bien en estos momentos que precisamente es un estudio sobre las políticas de las empresas en relación a dos cosas una es al envejecimiento activo y otra era frente a la inmigración en una etapa en que todavía no habíamos empezado a tener balance negativo de la inmigración y ahí se editaba una serie de ejemplos de empresas que estaban con políticas activas de envejecimiento yo creo que uno hay un libro que se llama el mayor activo es un libro hecho por la consultora People Matters y el mayor activo es un juego de palabras pero muy interesante el mayor activo es el mayor activo hay otro juego de palabras que yo suelo es utilizar que es el de cada vez más viejos cada vez más viejos y me acuerdo que una vez titulé un artículo de prensa así cada vez más viejos cada vez más viejos y entonces el actor consideró que era una reiteración y me suprimió la mitad del título cuando me hizo polvo claro yo lo que pretendía decir es cada vez hay más viejos que son cada vez más viejos es decir que cumplen 65 pero que cumplen 70 que cumplen 75 etcétera pero claro al reducirme al 50% del título me hicieron polvo pedro Ana y si hay alguno más sería ya la última Rafael una observación una consideración y una pregunta la observación es que hace poco este mismo mes una revista británica Prosted ha anunciado ya en la reportada jubilación a los 70 en plena campaña electoral británica no se han privado es una revista más próxima al partido laborista no es hay que decir que no no entienden la hecha es la portada no he leído mucho el artículo de dentro no puedo dar más noticias nos decía que para que estemos pensando los británicos si algo son suelen estar siempre un poco por delante y suelen saber cuál es la materia prima siempre lo han sabido o sea tiene el ADN la otra observación es con demografía en pleno empleo yo creo que andamos mal en mi opinión tiene más que ver con las estructuras económicas nosotros tenemos ahora el mismo paro que tuvo Estados Unidos en la depresión casi el 22% y nuestras condiciones no parece que son las mismas por lo menos de visión calculo que será difícil salir de este paro calculan que bajaremos al 17% en el año 2019 sobre todo por lo que decía de los simios de las personas ya de los adultos adultos no de los adultos jóvenes que una incorporación al mercado ahora es más complicado pero bueno pues le digo para y que nos dé un poco la pregunta que lleva un vasco de Roma la pregunta de la resolútica que dice nuestro amigo Tia Jorleino permanentemente ¿cómo podemos diseñar la demografía? es decir ¿cómo podemos hacer políticas de inmigración políticas de envejecimiento? yo creo que es la parte importante los humanos diseñamos casi todo y la demografía parece que nos apabucha le decimos que vaya como quiera esa es la pregunta bueno vamos a ver la palabra política demográfica tiene una mala fama porque claro la política demográfica fue la política de la Alemania nazi fue la de la Italia fascista y fue pues la política de la asimilación sobre los inmigrantes de Estados Unidos de antes de los años 50 con la política de cuotas restrictiva frente a determinado tipo de inmigrantes entonces las políticas demográficas históricamente hablando en fin que conoce la gente fueron políticas siempre restrictivas y entonces la palabra política demográfica pues ha adquirido mala fama y además ocurre otra cosa la palabra política demográfica yo creo que se asimila cada vez más con la acción de un Estado sobre una determinada variable que es la variable de la comunidad y yo creo que no es así no debe de ser así una política demográfica puede desarrollarse en el ámbito del envejecimiento por supuesto puede desarrollarse en el ámbito de las migraciones puede desarrollarse en el ámbito del envejecimiento y en tantas y tantas otras áreas hay políticas demográficas pues en fin que lo que tratan es de reajustar la población en un determinado territorio una política demográfica no debe ser coercitiva regla de oro todo lo que impongas desde un punto de vista demográfico a la población la población lo va a afectar mal y no va a tener los efectos deseados por tanto en primera regla de oro las políticas demográficas no pueden ser coercitivas tienen que ser incitadoras tienen que ser favorecedoras en determinados procesos ¿qué políticas demográficas necesitaríamos en una sociedad relativamente condicionada como la nuestra? pues yo creo que tres políticas demográficas unas políticas demográficas sobre la variable de fecundidad unas políticas demográficas sobre la variable de eliminación y unas políticas demográficas sobre los procesos que han hecho desde el punto de vista de la fecundidad yo lo decía antes yo no soy partidario de las políticas estrictamente negatalistas yo creo que sinceramente creo que las políticas sobre el tema de fecundidad tienen que basarse sobre el principio de las dos libertades y tienen que basarse más sobre las ayudas familiares que sobre las ayudas específicas frente a la neutralidad ¿qué significa la política de la doble libertad? bueno tú no puedes impedir a la gente pues el uso de los procedimientos de control de la neutralidad aquí estuvieron prohibidos en muchos otros países los tuvieron igualmente la gente tiene la posibilidad de tener la posibilidad de utilizar los secretos pero al mismo tiempo tú tienes que definir una política para que una pareja pueda tener hijos y que eso suponga digamos un objetivo absolutamente reconciliable con su proyecto de vida familiar y por lo tanto las políticas de ayuda familiar se fundamentan en criterios como los que definíamos antes políticas de acceso a la vivienda políticas de extinción a los niños pequeños políticas de conciliación de la vida de la vida familiar etc si hay adicientes económicos pues mire usted no sobran pero no son absolutamente déficit señor Zapatero implantó una política de ayuda por el primer hijo de 400 años ¿qué hizo eso? pues determinar la aceleración del calendario de la mentalidad es decir las parejas que tenían la idea de tener un hijo lo que hicieron es tener hijo en la etapa donde se estableció la política de ayudas y luego en cuanto eso desapareció el efecto de esa política que cayó por lo tanto las políticas económicas son útiles pero si no están acompañadas de esas otras medidas y otras que no son efectivas la política de inmigración la política de inmigración tiene que ser una política que yo creo que intente digamos dos circunstancias fundamentales de cualquier proceso que hay la primera es la llegada regular de los inmigrantes a los países de acogida en función de las necesidades que estos pueden tener en su mercado laboral y me refiero tanto a la inmigración de trabajadores poco cualificados como de trabajadores cualificados y luego el favorecimiento de los procesos de integración de esas personas en la sociedad de acogida para lo cual ni soy partidario de los sistemas asimilacionistas ni soy partidario de los sistemas de multiculturalidad y soy partidario de los sistemas llamados de interculturalidad que consisten en que todos los inmigrantes deben afectar unas reglas de nuevo básicas para poder favorecer la situación de la sociedad de acogida eso sí respetando por parte del Estado ciertas peculiaridades siempre y cuando esas peculiaridades no afecten a esa filosofía básica de convivencia que cada país define en sus prefectos y en su constitución y la tercera política es de envejecimiento yo creo que la política de envejecimiento tiene que pasar un poco porque decía respecto del País Vasco al principio una política desde mi punto de vista en la que habría que empezar a contemplar un segundo retraso en la edad media todos los países europeos han producido ya un primer retraso pero que no hay ninguno que yo recuerdo en estos momentos que no haya producido un retraso lo ha hecho Alemania los franceses han hecho un retraso tímido pero es que ellos están mejor demográficamente que no tienen el mismo problema que tenemos otros países pero lo ha hecho Suercia lo ha hecho Holanda lo ha hecho Portugal lo ha hecho Italia lo hemos hecho nosotros por lo tanto yo creo que esa es una primera fase y necesitamos una segunda fase de un nuevo retraso en segundo lugar tendríamos que intentar digamos definir procedimientos nuevos para que la actual política del reparto que es la política imperante de nuestras sociedades para el pago de las pensiones se complemente con alguna medida de capitalización incentivada por lo tanto fíjate que te he dicho sobre cada una de las tres grandes variables que yo creo que son las decisivas en la trayectoria demográfica actual de nuestras sociedades dos, tres medidas hay más pero yo creo que como resumen yo definiría políticas en el segundo a ver yo a raíz de lo que acabas de decir un par de comentarios que en parte tienen que ver con lo que en cualquier caso iba a preguntar hablando de las políticas de fecundidad me sigue llamando mucho la atención que desde luego un aspecto clave de cualquier política de fecundidad son en la decisión libre y personal de las mujeres de cuantos hijos quieren o no tener entonces este es un tema del que teóricamente se viene hablando hace décadas la reducción de la tasa de natalidad ha sido impresionante en las últimas décadas y especialmente por ejemplo en este país en el que estamos en Euskadi y yo todavía sigo echando en falta que cuando de verdad se discute y se habla de políticas de fecundidad se abre de las mujeres y se piensa en ellas como unos sujetos activos dentro de esa política a la hora de decidir sobre cuáles deben ser esas políticas y además sujetos sobre los que hay que intervenir de alguna manera para ayudarlas a que efectivamente con libertad como tú bien insistes lógicamente decidan tener criaturas entonces para mí sigue siendo todavía un arcano el cómo se siguen hablando de problemas demográficos y tú lo digo en tu caso además que has mencionado en un par de ocasiones el tema aunque yo creo que un poco de soslayo pero como no forma parte de las políticas centrales de análisis demográfico el ver qué ocurre por qué las mujeres libremente están decidiendo tener menos hijos y qué políticas contando con ellas se tienen que implantar para que puedan sentirse integradas de forma equilibrada la sociedad y no tener la sensación de que teniendo hijos tienen que elegir todavía o tengo hijos o me incorporo como una persona de pleno derecho en la sociedad entonces para mí de verdad que todavía no se hable de las mujeres como un aspecto central en las políticas demográficas me llaman la atención simplemente y creo que estamos perdiendo una oportunidad de oro y siguen pasando las décadas y siguen siendo o seguimos siendo las grandes olvidadas en este tipo de problemáticas en el segundo tema en el desvejecimiento que era o más bien empleabilidad de los mayores que es lo que yo iba a comentar antes yo creo que aquí también hay unas dosis de contradicción o de cierta hipocresía impresionantes porque por una parte hablamos de retraso de la edad de jubilación pero por otra parte todas las políticas que se están aplicando en la práctica en la realidad por las empresas es de quitarse del medio a los empleados a partir de una determinada edad y más todavía incluso las grandes empresas y encima eso se sigue todavía de una forma u otra apoyando desde las estructuras del Estado entonces bueno ¿en qué quedamos? o vamos a retrasar la edad de jubilación o de verdad nos creemos que la gente que tiene una cierta edad está aportando cosas a sus empresas entonces el que se esté optando de forma general de forma descarada por un intercambio entre las personas cualificadas y con experiencia para sustituirlas por un subempleo que también se ha mencionado reiteradamente aquí claro subempleo que implica un abaratamiento lógicamente de las condiciones de trabajo pero también un renunciar a un conocimiento porque pretender un subempleo con gente preparada o con gente involucrada en las empresas también es un desiderato o optas por gente preparada que se integre con ganas en tu proyecto empresarial o si no no me cuentes que de verdad estás optando por cúsqueda de conocimiento se ha mencionado también que no tenemos gente cualificada a veces para determinados trabajos y resulta que estamos dejando que se nos vayan las personas más cualificadas que tenemos entonces yo creo que aquí hay un cúmulo de contradicciones y de hipocresía brutales en todo este tema entonces claro muy bien alargamos la edad de jubilación pero bueno dónde están los empleos de esos mayores si no los estamos quitando de encima si estamos perdiendo el conocimiento que ellos aportan y además sobre todo teniendo en cuenta que uniendo también a uno de los comentarios que se han hecho antes sobre competitividad internacional en el único campo donde realmente podemos competir con Asia por ejemplo que es el gran gigante emergente o ya emergido ¿no? es precisamente en cualificación en el conocimiento si es lo que estamos despreciando no estamos atrayendo a la gente con conocimiento o nos estamos desprendiendo de ellas sustituyendo por personas a las que maltratamos desde el punto de vista laboral porque les estamos dando unos subempleos que no les permiten integrarse en el proyecto no sé hacia dónde vamos sinceramente ¿no? y luego yo por último el último comentario sobre aparte me gustaría un poco tu opinión sobre los temas que he tratado es decir también para ayudar a que los mayores se sigan quedando integrados en un empleo aparte de levantar barreras como las que has mencionado también tú de contradicción también de que me penalizan si sigo trabajando ¿no? entonces bueno ¿de qué estamos hablando? es que una cosa también fundamental es que se esté hablando de personas que estén integradas en un trabajo que les aporte algo que les satisfaga personalmente la gente que está deseando jubilarse es gente que está hasta el moño del trabajo que tiene que no le cuenta ninguna gracia que lo ve como una penalidad que tiene que sufrir y que está deseando desembarazarse de ese trabajo la única forma que tenemos para salir enganchando a la gente mayor en los proyectos y que sigan teniendo interés en estar ahí es que realmente nos ofrecemos un tipo de trabajo en el que aporten algo interesante y volvemos de nuevo a cerrar el círculo al conocimiento cualificado que es lo que de verdad nos va a permitir competir y perdona la desgresión Yo creo que en relación con este último tema yo creo que se dan las dos situaciones fíjate hay personas que están deseando salir del mercado laboral porque no encuentran ningún adiciente en mantener la actividad que tienen en estos momentos eso es una realidad tan incuestionable que no se puede discutir y sucede también la situación contraria yo conozco muchas personas que lo que lamentan es que les obliguen a salir del mercado de trabajo cuando están desarrollando una labor útil y que les acusar por ejemplo en mi mundo universitario eso les da muchísima frecuencia Claro No, me refiero a lo que antes se comentaba también de la gente que con 50 años está sentando ya solo un cuadro no cubrido ¿no? Lo interesante es que no disfruta nada de su trabajo Sí Y es verdad que yo creo que se cometen abusos excesivos que ahora ya una nueva legislación intenta corregir lo que es el tema de las prejuvenaciones ¿no? Antes jubilaron a una persona de una gran empresa de consultoría o de un banco a los 55 años era muchísimo más normal ahora esto se está creciendo ¿no? El problema que tenemos fíjate para aumentar la edad de jubilación que yo sigo defendiendo la comuna necesidad a pesar de los inconvenientes que mencionan que son muy ciertos es que nosotros no tenemos una edad real de jubilación de 65 años ya en este número la tenemos de 63 porque la edad real de jubilación es antes y ahora la edad legal de jubilación por lo tanto el gap que tenemos que resolver más de 5 años es de 7 y encima es la del tema de las prejubilaciones favorecidas por muchas políticas empresariales el tema se cumplía de tal manera que ahí hay una labor de marketing de convencimiento a las personas y nias para que sigan manteniendo su actividad y de alicientes necesarios para que no puedan seguir siendo verdaderamente muy significativo por lo tanto lo que dices es la vida misma es una realidad incuestionable es decir pero a veces las cosas tienen que corregirse y si no las corregimos en la dirección que estamos mencionando nos va a ir mucho peor por lo tanto hay dificultades claro que las hay necesitamos no obstante superar esas dificultades porque si no los problemas que se van a llevar de esa situación van a ser muchas esperadas luego decías pérdida de talento con jubilaciones anticipadas o con jubilaciones tempranas sin duda alguna y su empleo de la mano de obra que tienen que ocupar esos puestos de trabajo con una capacitación muchísimo inferior pues también yo creo que eso la evolución demográfica lo va a ir corrigiendo poco a poco en el futuro y por lo tanto tengo una cierta dosis de optimismo respecto a esta y luego hay un tema muy interesante en el caso del principio papel de las mujeres en todos estos procesos que nos comentan en el futuro ¿sabes cuál es la mejor política de la democracia? en el caso de las mujeres la mejor política de la democracia trabajo ¿por qué? porque mira siempre se dijo históricamente las mujeres cuando se incorporan al mundo laboral las proporciones significativas que tienen pues eso fue un factor de distribución de la facultad la incorporación al mundo educativo de nivel superior y posteriormente la incorporación al mundo laboral trajo como consecuencia una disminución de los niveles de fecundidad eso es un proceso histórico incuestionable y una relación prácticamente que causa efecto entre esos dos procesos las cosas ya no son así las cosas ya no son así la última encuesta de fecundidad que hace el INE le preguntan a las mujeres de edades en el programa bueno y usted para tener su primer hijo ¿qué necesita? o para tener un segundo hijo si ya tiene usted un primero ¿qué es lo que primero necesitaría? ¿sabes cuál es lo que puede? tener un trabajo y tener un trabajo fijo ¿por qué? porque hoy la unidad familiar se monta sobre la base en una buena parte de las situaciones en los dos sueltos que aportan el hombre y la mujer y por lo tanto lo que te dice lo primero es mire usted yo para tener un unidad necesito un trabajo y si no no lo puedo tener por eso digo que la mejor política demográfica es tener el trabajo pero la que no entiendas y no tener discriminación en todo ese trabajo bueno que eso no te suponga un problema por supuesto voy por sobreentendido por lo tanto muchas veces las demás políticas sin esa política fundamental oportunidades laborales para todos que son políticas ¿es que esa política la que vas a estar trabajando? no la de oportunidades laborales para las mujeres vamos en una mala situación las cosas van a mejorar y la demografía va a ayudar a mejorar cuando hablas de que el mercado laboral va a estar desabastecido en un futuro cercano la gente te mira así y dice ¿y este señor qué dice? con cuántos millones de palabras tenemos con cinco millones de palabras este señor se ha vuelto loco y hay cosas que dicen no yo no estoy hablando del presente de la situación eso estoy hablando del medio plazo o de la situación por razones de naturaleza no la situación bien faltan un minuto para las cinco y media normalmente podríamos terminar las cinco yo creo que Rafael nos ha planteado un tema que está totalmente en el centro de los casos temas límites temas frontera que puedan ser importantes para el futuro que se toquen con rigor y sobre todo que lo pasemos bien le pediría un aplauso bueno pues se pasa que os diga hay una cosa de decir pocas veces Pedro pocas veces he asistido yo a una comida de este tipo con el nivel intelectual y de calidad de las preguntas con las que esta tarde estaba aquí así que me siento muy satisfecho también de haber podido dialogar vosotros en definitiva sobre temas yo creo que de mucho sí que también a vosotros muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a vosotros